24 horas, Central. Central. En la llamada crisis de las Isapres, el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, se desmarcó de las declaraciones de la ministra Ángela Vivanco, asegurando que es la sala la que debe pronunciarse al respecto y que lo señalado por la vocera era una opinión personal. En tanto, la propia ministra Vivanco habló esta tarde, asegurando que no ha existido un cambio de criterio. Con la presencia del presidente Boric partió la segunda etapa del proceso constitucional. El Tricel proclamó durante esta jornada a los 51 consejeros que formarán parte del nuevo órgano redactor del proyecto. De manera transversal, las y los consejeros han llamado a trabajar en conjunto para avanzar hacia la redacción de una nueva constitución. Al menos 42 personas murieron y varias están desaparecidas tras días de intensas lluvias en Haití. Más de 19.000 residentes han sido desplazados por las precipitaciones y posteriores inundaciones. La presencia de violentas pandillas en Puerto Príncipe hace difícil la entrega de ayuda en varios barrios. Fue aislado de sus compañeros debido a su condición de trastorno del espectro autista. Esto lo afirma una familia que acusa discriminación por parte del colegio al que asiste su hijo. ¿Qué desafíos impone la ley TEA al sistema educativo? Lo vemos hoy en Informe 24. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Y comenzamos, por supuesto, con la crisis de las ISAPRES que ya se tomó nuevamente la agenda. La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, descartó un cambio de criterio luego que el fin de semana asegurara que eventuales devoluciones por cobros en exceso serían solo para aquellos que demandaron. Bueno, de hecho, dos ISAPRES ya presentaron recursos de aclaración ante el máximo tribunal. Lo vemos en el siguiente informe. Es un tema que ya está escribiendo nuevos y complejos capítulos. Al rojo está la discusión por el futuro de las ISAPRES tras la polémica entrevista de la vocera de la Corte Suprema el fin de semana en la tercera donde condicionó las eventuales compensaciones por cobros en exceso exclusivamente a las personas que presentaron demandas contra las aseguradoras privadas de salud. Los excedentes que las ISAPRES tienen que devolver son a las personas que demandaron, lo que sí el resto de los afiliados a partir de este fallo pueden exigir que se les ajusten sus planes hacia adelante. Declaraciones que incomodaron en la Corte Suprema. Por eso, hoy la expectación era máxima por conocer una precisión por parte de la aludida y del presidente del máximo tribunal. No, no le puedo decir que la interpretación correcta del fallo porque la interpretación la da la sala, no yo. Yo di mi visión. La sala va a aclarar cuando se haga la solicitud. El gobierno, como ustedes lo saben, ya lo anunció. No voy a hacer ninguna crítica a la ministra porque no me corresponde y esas son declaraciones personales de ella. Esta es una decisión de una sala de la Corte Suprema. No es la decisión del Pleno y la Corte Suprema. Opinión personal de Biohanco que no obedece a un cambio de criterio y tampoco en la visión general de la tercera sala de la Corte Suprema. Por ello, se espera en los próximos días una lluvia de recursos de aclaración por parte de los aludidos por esta sentencia. De hecho, dos ISAPRES, Ban Médica y Vida 3, ya lo hicieron este mismo lunes. Mientras, tanto el presidente de las ISAPRES como la ministra de Salud coincidieron esta jornada en la discusión de la ley corta que empuja la moneda para cumplir el fallo. Nosotros vemos que es necesario tener una respuesta formal a un recurso de aclaración antes de referirnos a algún cambio o cualquier otro análisis de ese tipo. Las aclaraciones las puede solicitar los incumbentes. En este caso, o es la Superintendencia de Salud o son las propias ISAPRES. Yo me imagino que durante estos días las ISAPRES están analizando el tema y eventualmente pueden aparecer aclaraciones. Según cifras del Poder Judicial, entre 2010 y 2022 se han presentado un total de 668.000 recursos de protección contra las ISAPRES. Sin embargo, no todos aluden al ítem tabla de factores, las que ascenderían a cerca de 117.500 según cálculos de la Fundación Politopedia. Aproximadamente corresponde a un 6% de la cartera de las ISAPRES. Estos son 117.000 ingresos. 40.000 en el 2021, 70.000 en el 2022. Tema que también está al rojo en lo político. Diputados oficialistas recurrieron hasta el Tribunal Constitucional para presentar un requerimiento contra la reforma que impulsan senadores de oposición para dar viabilidad a la industria. Algo que para los parlamentarios es derechamente un perdonazo. Esto es inédito. Nunca antes se ha visto, incluso en la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, un caso en que el Congreso cambie un fallo de un Tribunal de la República y en definitiva para beneficiar y otorgar un salvataje, un perdonazo indebido que legitima los abusos de las ISAPRES frente al pueblo chileno. Hoy lo que importa a hombres y mujeres es que busquemos soluciones y por lo tanto el llamado es a aquello, a que no entrampemos las cosas. Miradas que ahora se dirigen hacia la Corte Suprema y la aclaración de este polémico fallo que mantiene en completa incertidumbre a 3 millones de afiliados al sistema privado de salud. Bueno, ya no queda nada para que los consejeros constitucionales comiencen el trabajo de redacción de una nueva propuesta de constitución. De hecho, hoy día el Tricel proclamó a los 51 miembros de la instancia de cara a un proceso que si se rechaza sería el último, como lo adelantó el propio presidente Boric. Es muy emocionante. Tenemos que estar exactamente a la hora aquí. No querían llegar tarde al Tribunal Calificador de Elecciones. Algunos se dieron emocionados, otros se dieron un tiempo en las afueras antes de asumir formalmente como consejeros constitucionales. Debemos dar nuestro mejor esfuerzo y para que todas las fuerzas podamos sacar una constitución provechosa adelante. Tenemos que trabajar en base a muchos unidades, muchos acuerdos. Quienes optaron por entrar en silencio fueron los miembros de la bancada más grande de este proceso constitucional, la republicana. Eso sí, no estuvieron presentes todos sus consejeros. Faltó su jefe de bancada, Luis Silva, también Ninoska Payauna, su candidata a presidir el Consejo Constitucional. ¿Por qué no vino toda la bancada hoy día? Bueno, muchos aún no llegan a Santiago y ya vendrán en camino. Y algunas personas tenían otros compromisos, así que la verdad que no pudieron asistir, lamentablemente. Estoy contenta hoy día por la ceremonia en la que participamos y con toda la disposición para empezar el trabajo el próximo miércoles. Empecemos el miércoles, hoy día una jornada de quinta, nos entregamos nuestras actas. Sin profundizar en el trabajo, que comenzarán en 48 horas y con pocas ganas de hablar, se retiraron los republicanos de la ceremonia en el trícel, donde el gran ausente fue un ex militante del partido. Aldo Sangüesa Carrera. La secretaria relatora se quedó con el acta en la mano. Aldo Sangüesa finalmente no llegó a la proclamación tras la polémica generada por la acusación de abuso sexual en su contra, caso ocurrido en 2019, del que fue sobreseído consejero que, por este hecho, ya intentó renunciar la semana pasada. La que presentó acá se declaró incompetente al tribunal. Si Aldo Sangüesa no asume el día de miércoles, entonces él no queda en calidad de consejero constitucional. Y no sería reemplazado tampoco. Tampoco, porque no está previsto en la ley. La duda es si llegará a esta sala, donde todo se alista para el trabajo de los 51 consejeros selectos, o su puesto será el que se quede de forma permanente, como todos creen que sucederá con el computador apagado. Ya se ausentó de la ceremonia en el trícel, donde se proclamó a todos los consejeros constitucionales, instancia que contó con la presencia del presidente de la República, mandatario que, 24 horas antes, hizo una advertencia sobre el proceso que recién inicia. En la eventualidad de que fuera rechazado, yo por lo menos creo que durante nuestro gobierno no habrían condiciones para llevar adelante un nuevo proceso. Esta es la gran oportunidad que están esperando todos los chilenos. No podemos farrearnos. Y si encontramos los consensos y los acuerdos que representan a la mayoría, yo creo que vamos a tener un buen proceso. En el hemiciclo de la Cámara de Diputados en Santiago se desarrollará el trabajo de los consejeros. Será aquí en donde reciban el texto escrito por los expertos que este lunes, en medio de la emoción, pronunciaron sus discursos finales. Redactores del anteproyecto que el mismo presidente de la República reconoció que aprobaría si fuera el documento final. Hay cosas que podemos estar con bastante sintonía, otras que son más complejas. Ningún sector ha quedado excluido, se recoge la tradición constitucional chilena, pero existen también cosas que se tienen que ir perfeccionando en el camino. Algunos reparos que hacer al respecto, sobre todo en materia de consagración, de participación de los pueblos indígenas en el Congreso. Ese debate el que iniciaron una vez instalado el Consejo Constitucional, primera sesión que este miércoles presidirá de forma provisoria el consejero de mayor edad. Me llena de orgullo, yo creo que Dios nos juega a los dados, por azar, pero también porque los demás tuvieron la suerte de nacer antes que yo. La duda es quién lo sucederá de forma permanente. Chile Vamos aún analiza si entregará los apoyos para respaldar a Ninosca Payauna, la carta del Partido Republicano. La verdad es que todavía no hemos tomado una decisión como renovación nacional. Entiendo que algunos de Chile Vamos sí ya tomaron decisión. Hay negociaciones, cierto, que están andando y que obviamente todo se va a confirmar el día miércoles. El oficialismo que es minoría apuesta por lograr la vicepresidencia del Consejo. Uno corre como favorito, pero todo depende de lo que suceda este 7 de mayo. Si la candidata por parte de la derecha es mujer, el candidato sería Aldo Valle y en caso contrario, si es hombre, sería yo, María Pardo. Le vamos a comunicar sin duda también antes del miércoles cuáles son nuestras definiciones porque forma parte del Fair Play. Así las primeras conversaciones ya comenzaron. Negociaciones por la presidencia que darán el paso a las que deben desarrollarse por el contenido y que este miércoles tendrán el rito de iniciación. Quedará el vamos al trabajo de los consejeros que hasta noviembre tienen plazo para redactar una propuesta de nueva constitución. Y el gobierno le dio urgencia inmediata al proyecto de sexto retiro de fondos de pensiones por lo que mañana será evaluado en la Comisión de Constitución y se vota el miércoles. ¿Qué es lo que se viene? Se lo preguntamos de inmediato a Kevin Felgueras. Kevin, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Claro, hay harta información que afecta directamente a usted que está en su casa. Apartamos por esto, por el sexto retiro de fondos previsionales. Ya estaba previsto que se votara mañana en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero el gobierno le dio la máxima de las urgencias. Hablamos de la discusión inmediata. ¿Qué pasa con este nuevo escenario? Que si es que mañana ocurre lo que todos dicen que va a ocurrir, o sea, que se rechace el sexto retiro en comisión, sería en el plazo del miércoles o a más tardar el jueves de esta misma semana cuando la sala de la Cámara se pronuncie. Una estrategia que no es novedosa. Ya, por ejemplo, el ex subsecretario de las Express del gobierno de Sebastián Piñera, Máximo Pavés, en el cuarto retiro de fondos previsionales, ocupó esta misma estrategia, es decir, colocarle urgencia a un proyecto que saben el gobierno que se va a rechazar. Hubo reacciones de parte de parlamentarios, integrantes de la Comisión de Constitución y también autores de esta iniciativa. Lo revisamos de inmediato. Se debiera rechazar con votación parecida al autopréstamo, unos 100 contra 35, más o menos. Nada obsta que te presenten un séptimo retiro en tres semanas más. La gran mayoría va a apoyar lo que plantea el gobierno, principalmente el ministro Marcel, pero siempre también hay descolgados, como le llaman, o personas que votan legítimamente a favor en este caso. La estrategia es clara. El gobierno no quiere dar ayudas a la clase media y a la clase media emergente y quieren rechazar los retiros. Hay que ser sinceros con la gente, hay que ser transparentes. El sexto retiro de fondos previsionales, entonces, tiene discusión inmediata. Se vota mañana en la Comisión de Constitución a eso de las cuatro y media, cinco de la tarde. Allí, según todo indica, debiese rechazarse en general esta iniciativa y pasar de inmediato con un informe negativo a la sala. Se va a citar después de esa comisión para el miércoles o a más tardar el jueves para que esto sea votado en la sala. Si la sala rechaza el sexto retiro, esto no puede volver a discutirse en un año más. Es decir, hay una especie de veda sobre los retiros de fondos previsionales. Sobre donde no hay ninguna duda y de hecho hubo unanimidad por parte de los parlamentarios fue en la idea de extender, de prorrogar la vigencia de las licencias de conducir. Usted que quizás en su casa a esta hora está viendo este noticiero con la licencia vencida desde el año de este año o del año pasado, pues bien, hay buenas noticias porque se ha extendido la vigencia de este documento. Revisamos de inmediato las palabras del ministro de Transporte y Telecomunicaciones quien detalla esta iniciativa aprobada y despachada hoy del Congreso Nacional. Lo que hace es evitar este PIC de cuatro años, ¿no es cierto?, 20, 21, 22 y 23 para que este año tengan que ir a renovar licencias y más bien gradualizarlo a lo largo del tiempo de modo que la cantidad de personas que acudan a renovar licencias sean consistentes con las posibilidades que tienen los municipios de poder procesar esas solicitudes. Bueno, agarre su billetera, saque su licencia de conducir y vea de inmediato la fecha cuando le vencía porque si a usted le vencía en el año 2020 o 2021 tiene solamente hasta la fecha que dice pero de este año, 2023, para renovar su licencia de conducir. Los municipios tendrán que darle prioridad a usted si se le venció su licencia de conducir en el 2020 o en el 2021. Si se le vencía en el año 2022 tiene dos años de prórroga, es decir, tiene hasta el próximo año, hasta el 2024, para renovar su licencia de conducir. Y si se le venció este año, en el 2023 o el 2024, se prorroga por un año, es decir, hasta, obviamente, un año más allá de esa fecha de caducidad para sacar y obtener nuevamente su licencia de conducir. Esto corre para las licencias profesionales y las no profesionales, una iniciativa que, obviamente, hay que esperar a que esté publicada en el diario oficial para que entre en vigencia pero que ya es una buena noticia para, obviamente, quitarle esa presión que existía a los municipios. Cerramos este despacho desde el Congreso Nacional con una información de carácter político porque se habla de esta acusación constitucional en contra del ministro de Educación, el ministro que ha sido apuntado directamente por varios argumentos, por ejemplo, la deserción escolar y docente, la implementación de la ley a la segura, el sistema de admisión escolar y, principalmente, lo que dicen desde el Partido Social Cristiano y desde varios partidos de la oposición, la malla en torno a la afectividad y la sexualidad. Pues bien, hoy se conoció que partidos de la derecha, particularmente de Chile, vamos, han desistido de la idea de hacer una interpelación y se van a sumar a la idea de acusarlo constitucionalmente. Algunos, Connie, Iván, han dicho que esta es una acusación de carácter, que tiene un carácter homofóbico, se le preguntó al ministro Marco Antonio Ávila sobre estas declaraciones y él dijo, prefiero no pensar eso, prefiero dedicarme a hacer mi trabajo como se ha hecho en este año y medio, pero todo indica que a principios de la próxima semana será presentada esta acusación constitucional contra el ministro de Educación. Vamos a ver cuáles son los argumentos porque los argumentos para una acusación tienen que ser mucho más profundos y potentes que en el caso de una interpelación como era la idea original. Kevin Felgueras con toda la información de lo que está ocurriendo en el Congreso. Muchas gracias, buenas noches. Chao, que estés bien. Y a cuatro días del anuncio del presidente Boric sobre la futura demolición de los llamados mausoleos narcos, uno de los más emblemáticos en lo espejo apareció parcialmente destruido. Desde el gobierno no calificaron el hecho como una oportunidad. Hay una comprensión, por la razón que sea, de que esto ya no puede continuar. ¿Y no es también una señal de decir acá las decisiones las tomo yo sobre el futuro del mausoleo? Lo importante es la señal que le damos a la ciudadanía más que la señal que ellos quieren darnos a nosotros. Lo que sí reconocen desde el gobierno es que no esperaban una respuesta espontánea menos tan rápida. Hoy el mausoleo de Diego Marchant, hijo del narcotraficante Francisco Marchant, asesinado en 2020, amaneció así, prácticamente destruido por completo. El mausoleo que fue demolido por las mismas personas antes de que llegara la autoridad. Ustedes pueden ver, hay algunos carteles que han puesto acá. sus ruinas son custodiadas por al menos siete personas. Los vecinos guardan absoluto silencio en el corazón de la población José María Caro en lo espejo. Pareciera que no tienen derecho a contar cómo se sienten, menos aún opinar sobre lo que pasó anoche a metros de sus casas. Nos confirman fuera de cámara que la propia familia pagó para desaparecer lo que se conocía como el narco Castillo antes que lo hiciera el gobierno. Porque hubieron mil doscientos millones de pesos para que se deshabiliten todas estas construcciones y no queremos ser parte de ese costo. ¿Qué levantó este memorial? Hizo una comunidad y no todos están conectados con los grupos. ¿Van a seguir desarmando el mausoleo? No lo sabemos porque no me hago responsable. No ha pasado por mis manos. habla una de las integrantes de la familia. Según dijo a Radio Bio Bio destruyeron el memorial para no estigmatizar el sector. Quien lo haya hecho es materia que nosotros manejemos al menos al momento pero sí creo que es importante resaltar de que esto no tiene vuelta atrás. Quiero que sepan que he instruido demoler todos los memorales narco donde quiera que esto se aparezca. El anuncio hoy entre los vecinos genera temor un miedo que nadie se atreve a mostrar en televisión. De hacerlo no se advierten primero recibirían amenazas luego quien sabe qué. Una vecina de otro sector de la comuna da una breve apreciación del panorama. Uno quisiera hablar tantas cosas pero ¿qué es lo que pasa que empiezan a sacar esto y agravan más la situación? Tiene incluso una connotación aún más peligrosa hoy día que ayer. Eso es lo que tenemos que ponderar y monitorear el día de hoy a propósito de lo que ocurrió por eso es que cambia la planificación en particular respecto a este que es el caso de los espejos y cambia esencialmente en el ámbito de la seguridad. Desde el gobierno plantean el proceso continuará habrá que hacer algunos ajustes a la planificación que no detallan pero estarán enfocados en proteger a las familias que viven aquí y a los trabajadores a quienes se les mandate terminar de hacer el trabajo. Estaba bien elaborado era hormigón armado acá están los restos del cemento. Aún está pendiente terminar el proceso de remoción de escombro de limpieza del lugar y además de la intervención que va a reemplazar lo que estaba allí inicialmente. Lo vemos como una oportunidad para poder seguir adelante con la planificación que teníamos contemplada en el sentido de erradicar este mausoleo y construir ahí un espacio público que sea para toda la comunidad. Se instalarán juegos. El presupuesto nos aclara sigue igual unos 500 millones de pesos 30 en específico se habían dispuesto para demoler este narcocastillo tal vez ahora sea menos que parte del trabajo ya fue hecho. Antes de que llegara la autoridad ustedes pueden ver hay algunos carteles que han puesto acá. Vamos con las noticias internacionales cientos de personas han sido evacuadas y otras rescatadas en medio de inundaciones en la zona costera de Ecuador. Belén Arellano ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Connie ¿cómo estás? Exactamente tenemos distinta información internacional tú ya comentabas un poco la situación en Ecuador que no es la única inundación que vamos a ver durante este noticiero pero que al menos las imágenes son impresionantes porque vamos a pasar a revisar justamente lo que está ocurriendo o al menos lo que ocurrió en la provincia de Esmeraldas esto en la frontera norte de Ecuador que quedó ahí cubierta por agua después de 12 horas de lluvia que continuó sin cesar y obviamente eso provocó distintos problemas como desbordamiento de seis ríos y también la evacuación ahí de cientos de personas que dice el último reporte oficial que al menos ya cerca de 12 mil personas y casi 3 mil casas o viviendas se han visto afectadas por estas inundaciones mientras que ya habrían por lo menos 600 militares y policías que están desplegados y trabajando en esa zona ¿y por qué? porque por lo menos se han rescatado 1.400 personas que estuvieron ahí rescatados por botes digo por helicópteros por distintos mecanismos con y que ahora ya estarían entonces en un lugar mucho más seguro y este ya el sistema nacional de riesgos junto a las fuerzas armadas y también la policía nacional allá de Ecuador obviamente están coordinando los esfuerzos necesarios para poder ayudar a la población ahí afectada ya veíamos por lo menos 12 mil personas que estarían afectadas y también se espera que esto siga esto ocurrió durante esta jornada la noche también de ayer domingo y que va a pasar mañana Connie deberían seguir las lluvias y por ende las inundaciones en Ecuador impresionantes imágenes entonces que llegan desde el vecino país pero ponga atención ahora a estas otras imágenes porque lo que traemos Connie son imágenes alrededor del mundo que son impresionantes increíble en India exactamente esto ocurrió en India lo que usted escucha que parecieran ser como vidrios rotos casi no es un puente que colapsó y es la segunda vez que colapsa en lo que va del año es una imagen ahí la estamos revisando justamente impresionante impactante sobre el Ganges ¿cierto? exactamente sobre una parte del río Ganges esto específicamente en el estado de Bihar que ahí estaba ese puente construyéndose para poder cruzar este río sabemos el más importante de India y estaba supuestamente programado para estar listo en 2019 es decir por lo menos un poco atrasado hace varios años atrás pero por distintas situaciones la pandemia y también hay distintos retrasos finalmente se está demorando la primera vez yo te decía que esta no es la primera vez que se derrumbó sino que la primera vez fue el pasado 30 de abril de este año y debido ahí en esa oportunidad a vientos y a la lluvia ¿qué pasa? ahora en esta segunda vez se está investigando si es que tal vez fue el material si es que tal vez también hubo algún tipo de clima que no estuvo acompañando eso sí noticia positiva dentro de esto es que no hubo víctimas fatales eso sí habría una persona desaparecida que sería un guardia pero que también se está investigando y que dijeron los testigos que estuvieron ahí y que escuchaban ese puente que se caía dijeron que fue como una pequeña explosión y se sintieron como una pequeña explosión y después seguida de distintos temblores ya el gobierno obviamente encargó una investigación sobre todo para poder buscar te decía yo a ese guardia que estaría desaparecido eso es lo más importante y después obviamente que falló porque eso está mal construido más allá de los fuertes vientos eso es lo que se decía justamente en India porque debió haber estado y listo el 2019 no lo estuvo ya se derrumbó este año producto del mal clima y ahora nuevamente dos veces en un año parece que no hay tanta confianza tampoco en cruzar ese puente eso decía las personas justamente allá de India oye Ecuador no ha sido la única inundación el único país que ha sufrido una inundación hoy día exactamente no sino que tenemos otro país también que tiene que ver con Turquía pero ponga atención a estas imágenes porque ahí estamos viendo cómo esa agua sale por ese segundo piso pero sabes por dónde entró Connie por el otro lado fue una inundación que entró de un lado y salió al otro esto en la capital turca de Ankara que lo vemos ahí justamente ingresa esa cantidad de agua por un lado del edificio y después sale por el balcón del otro lado ahí en el segundo piso ahí estamos revisando el video que muestra nuevamente cantidades de lluvia que justamente se juntan ahí en esa parte de la inundación la verdad que el río el río o el caudal pasó por el edificio o sea cruzó el edificio y llegó hasta el otro lado eso lo vemos y esto es un edificio residencial obviamente ahí esa gran cantidad de agua rompió el vidrio de ese balcón de ese departamento y cayó obviamente grandes cantidades desde el segundo piso un residente de la capital cantó justamente ese momento después de que la ciudad fuera azotada por un fuerte aguacero lo vimos en Ecuador lo vemos también en Turquía y más adelante también lo vamos a ver en Haití la capital eso sí de este país ha experimentado fuertes inundaciones durante la última semana y eso obviamente ha causado distintos daños a la propiedad interrupciones también en la red de transporte de la ciudad y además esa imagen Connie que se volvió a mirar en redes sociales ver como el agua entra de un lado sale por el otro y inunda todo el interior se sabe si había gente considerando que es un edificio residencial no se habla de ninguna persona herida ni tampoco de víctimas fatales pero sí hay personas que están afectadas obviamente por el agua y que inundó entonces ese edificio esos departamentos quedaron destruidos de todas maneras cambiemos ahora completamente de tema Connie si te parece hablemos de la política del presidente colombiano Gustavo Petro quien aseguró que no ha recibido dinero del narcotráfico para su campaña porque Petro dice estas declaraciones que él no tiene nada que ver con el narcotráfico que nunca han entregado dinero para su campaña presidencial bueno esto tiene que ver o responde a la amenaza que lanzó su ex embajador en Venezuela Armando Benedetti quien dijo que va a revelar él dice todos los secretos de la financiación de la campaña presidencial de Petro del año pasado y por qué porque Benedetti acusó él dice estoy molesto con el trato del gobierno después de que él tuvo que renunciar después de que dejar ahí justamente su cargo el viernes pasado por el escándalo de las escuchas telefónicas ilegales a raíz de esa amenaza es que Petro dice a ver aquí yo no tengo nada que ver toma su cuenta de Twitter y a través justamente ahí de su página personal es que el presidente de Colombia dice que él no va a aceptar ni chantajes ni tampoco ningún tipo de problema y él dice la política como el espacio la política como un espacio de favores personales no es para él él no considera que la política sea un espacio para favores personales y ahí recalca que no ha recibido entonces dinero del narcotráfico para su campaña una acusación bastante delicada en Colombia sí por supuesto está difícil la situación para Gustavo Petro de todas maneras y de este presidente acá en Latinoamérica Connie hablemos de alguien que busca ser presidente pero dónde en Estados Unidos hablamos de el ex vicepresidente de Donald Trump el republicano Mike Pence que presentó ya todos los papeles para poder presentarse a la presidencia o al menos a la carrera presidencial para llegar a la casa primaria exactamente para llegar a la casa blanca recordemos que él fue el vicepresidente de Donald Trump durante el periodo de 2017 a 2021 y le quiere competir al propio Donald Trump es un desafío bastante grande sobre todo porque sabemos que ya no son tan amigos así que ahí hay que ver qué pasa en esa carrera porque Pence tiene mucha agua ha corrido bajo ese puente de todas maneras hay que ver después los debates que se dicen porque Donald Trump es muy experto en saber atacar a la gente que alguna vez fue muy cercana a él Pence entonces tiene 63 años y ya va a anunciar formalmente este miércoles entonces desde Iowa su candidatura y algunos dicen Connie este es un desafío para Donald Trump quienes alguna vez fueron mano derecha ahora ya no son más amigos y así Pence entonces busca llegar o volver de alguna manera a la Casa Blanca ya ha visitado distintas ciudades en el país esto en el último año pero promoviendo políticas también su autobiografía pero obviamente para algunos esto ya se trata de una construcción de su precandidatura presidencial y qué dicen las encuestas la parte importante porque sabemos tú lo decías tiene que ir a primaria el partido republicano tiene que primero decidir o elegir quién va a ser su candidato hay tres candidatos y hay varios exactamente pero hay tres candidatos que están ahí en la carrera peleando cabeza a cabeza el primero Donald Trump según las encuestas en Estados Unidos hasta el momento el primero sería Donald Trump el segundo Florida Ron DeSantis el gobernador de Florida se llevaría entonces la segunda posición en preferencias y qué pasa con Pence estaría en el tercer puesto con el 4% de los votos queda todavía carrera presidencial recordemos que esto empezaría en el 2024 las elecciones primero tienen que haber las primarias y Pence entonces podría ser una carta importante para el partido republicano dependiendo de qué decidan recordemos que el partido republicano está dividido entre Donald Trump entre Ron DeSantis y si entra una tercera carta algunos dicen podría incluso dividir aún más ese partido que obviamente busca poder retomar el control de la Casa Blanca hay que ver también qué pasa ahí con Joe Biden y nuevamente el próximo año vamos a estar atentos a esas elecciones y vamos terminando Connie está revisando algunas noticias importantes por el mundo las mejores imágenes también de esta jornada pero con un príncipe el príncipe Harry que debía testificar este lunes en un juicio contra el periódico británico Mirror no apareció pero cuando va a aparecer mañana mañana va a testificar exactamente hoy día no estuvo se le buscó incluso el mismo juez de este caso decía estoy extrañado que no haya aparecido el príncipe Harry pero ya sabemos según su abogado dice entonces que el hijo menor del rey Carlos III va a presentar declaración mañana martes y va a ser como una de las más de 100 figuras públicas que demandaron a Mirror Group Newspaper por las supuestas escuchas y también otros comportamientos ilegales que ocurrieron entre 1991 y el año 2011 ahí te decía yo que el juez estuvo sorprendido de que no apareciera Harry cuál fue el argumento por qué no apareció Harry pero que el año 2 de su hija su hija Lilibet estuvo de cumpleaños durante el fin de semana Harry celebró con su hija viajó tarde el domingo de Estados Unidos a Reino Unido lo que hizo su abogado es que no alcanzó a llegar a tiempo no se logró preparar es por eso que ya hablaría mañana entonces es una buena razón en todo caso exactamente los hijos de la hija por su parte de todas maneras y qué pasa ahí se convertiría en el primer miembro de la realeza de Inglaterra en declarar a tu tribunal en 130 años con eso nos despedimos con este recorrido por las mejores imágenes y temas que han marcado al mundo hoy día gracias Belén Arellano muy buenas noches también nos vemos y seguimos contigo Iván claro con los avisos de marejada anormales que son cuatro consecutivos que se han registrado en las costas de nuestro país esto sumado a las trombas marinas en la zona sur son parte de los nuevos eventos climáticos que afectan al borde costero algo que este año se podría ver influenciado por el fenómeno del niño salió una ola acuática mojó a la heli y mojó al franco entero completamente sorprendidos eso porque la calle principal de Maitensillo prácticamente desapareció durante el momento más álgido de las marejadas tren de olas que se hizo sentir con fuerza en la región de Valparaíso y que incluso arrasó con el paseo peatonal después de un fin de semana con grandes marejadas aquí en el balneario de Maitensillo paseo peatonal destruido así se vio el balneario del Tabo durante el fin de semana esta fue la postal en Iquique y así lucía este lunes la playa de Chinchorro en Arica vaya que se sintió con fuerza en el norte del país Bahía de Mejillones y el panorama se repetía dejando probablemente una de las postales más impactantes de esta nueva alerta ese mismo día en la playa Trocadero de Antofagasta un hombre desapareció tras salir a pescar me quedé tranquila porque yo sabiendo yo le dije hay marejada no hay hacer cosas dijo no pero si vemos que ahí el mar está muy loco los devolvimos entonces yo vi de ahí y habían pescadores y el mar estaba todavía vacío esa fue la última vez que se le vio a Gilberto Narváez de 36 años soldador colombiano que habría sido víctima de la intensidad de las olas aún se desconoce su paradero presuntamente podría haber caído al mar y bajo ese supuesto y con la premura de mientras antes poden tenemos mayor probabilidad de encontrarlo nosotros activamos nuestros procedimientos décimo octavo aviso de marejadas anormales en lo que va del año de hecho desde el martes y hasta el jueves se anuncia un viaje con rompiente en las bahías desde el Golfo de Penas hasta Arica escenario para el que los locatarios del borde costero se preparan el agua ya desborda aquí igual llega acá lo bueno es que no revienta aquí parte de la realidad de esta época del año pero que son cada vez más frecuentes lleva tiempo esto lleva tiempo que es así y han sido más constantes cada vez con el cambio climático y en eso esta locataria no se equivoca de hecho sumado al oleaje se espera que producto del fenómeno del niño este año las precipitaciones sean acordes a un periodo normal 200 milímetros caerían en toda la región metropolitana durante el 2023 este año esperamos que el invierno no sea tan seco gracias a la acción del niño pero hay que tener bien claro que esa mano no va a estar presente el próximo año y quizás el año subsiguiente tampoco es calentamiento del mar que genera precipitaciones y propicia a la formación de trombas marinas como esta en Ancud fuertes vientos arrancaron árboles y provocaron voladuras de techos que afectaron a varias viviendas cuando miramos por la ventana ya no teníamos techo y la estructura igual de mi vecino que miramos ya estaba todo en el suelo este fenómeno trae consecuencias en todo el planeta y dentro de esas consecuencias está la modificación de estos ciclones extratropicales de latitudes medias a altas cambio climático nueva realidad marejadas trombas marinas cada vez más frecuentes a lo largo de nuestro país eventos de la naturaleza que este año se verían influenciados por el fenómeno del niño con candados y cámaras de vigilancia así quedó la casa desalojada en el barrio yungay que se encontraba tomada por delincuentes vinculados a una serie de delitos relacionados con drogas y armas según un catastro del municipio de santiago son 85 las viviendas que se encuentran bajo el alero del crimen nuevo y octavo desalojo en la comuna de santiago ahora una vivienda en el barrio yungay por fuera parecía una casa más pero por dentro era así conexiones irregulares suciedad y zonas deterioradas claro abandono de esta propiedad que se encontraba tomada y presuntamente vinculada al crimen organizado este espacio lamentablemente había estado vinculado a situaciones que pudieran ser complejas que actualmente se encuentran en procesos investigativos habían generado un perjuicio a toda la comunidad aledaña una situación vinculada posiblemente a situaciones de tráfico y también a tenencia de armas el ingreso se logró gracias a la denuncia de vecinos el apoyo de los dueños de la vivienda y el respaldo de carabineros junto al municipio hace un año que la casa estaba tomada luego que el administrador falleciera en ese momento una banda se aprovechó para apropiarse del lugar ahora la vivienda estará totalmente cerrada y con un circuito de cámaras para su vigilancia pero la pregunta ahora es cómo evitar que llegue otro grupo haber recuperado esta casa es bueno en primer lugar para nosotros pero también para los vecinos pero también los vecinos deben estar pensando en este minuto qué va a pasar se la van a volver a tomar nosotros le ofrecimos a ella poder reconvertir la casa y hacer a lo mejor otro trabajo en conjunto tratando de ocupar este espacio y que también sea beneficioso para ambas partes el operativo se desarrolló en calle Rosas entre Chacabuco con Herrera la vivienda tomada se encuentra en el denominado riesgoso cuadrante 10 de Santiago donde operan cuatro bandas extranjeras un barrio un barrio un barrio que ha sido afectado por situaciones de inseguridad y que los grupos organizados las bandas organizadas lamentablemente usan casas como esta y otras como centros de operaciones nosotros hicimos una primera identificación de casas tomadas en comisión de delito las que tienen antecedentes ya sea de tráfico o de tenencia de armas y son 85 casas que denunciamos a la fiscalía por lo tanto los operativos continuarán habrán más casas desalojadas todo esto con la intención de recuperar espacios literalmente tomados por el crimen organizado la reforma tributaria comenzó a transitar un complejo camino luego que la oposición advertiera su rechazo si se insiste por ejemplo con el aumento de impuestos el gobierno ha llamado al diálogo para lograr un acuerdo y en las próximas horas comenzarán las conversaciones con distintos actores involucrados no nos obsesionemos con un elemento de la reforma nuevo intento para una reforma que atraviesa su primera semana clave marcada por el inicio de una ronda de diálogos transversales que buscan trazar el camino que permita aprobar esta vez partiendo en el Senado uno de los proyectos que se ha convertido en un imprescindible para el Ejecutivo esfuerzo encabezado por la dupla Marcella Elizalder riesgosa jugada del gobierno que por ahora no ha tenido el mejor recibimiento de la oposición miremos este pacto fiscal en su conjunto y estructuremos una conversación en torno a eso y veamos cuáles son nuestros puntos de convergencia poco menos de 60 días tiene la moneda para convencer con este nuevo pacto fiscal la oposición endureció su tono y anticipó su rechazo por el eventual aumento de impuestos y el nulo incentivo a su juicio para lograr una mayor eficiencia de los recursos del Estado mientras se mantenga restringido al tema tributario presidente le tengo una mala noticia en un país que lleva cuatro meses con contracción económica la oposición le va a decir que no a una reforma tributaria nosotros creemos que hay que alivianar el bolsillo de la clase media bajar los impuestos para reactivar el crecimiento económico la economía el empleo y partamos por casa comprometer gastos permanentes implica garantizar ingresos permanentes y por tanto en su condición de jefe de Estado el presidente en su mensaje el primero de junio nos interpela a todos a sumarnos a un esfuerzo que está pensado en lo mejor para Chile escenario complejo más de un simple vistazo al Senado le otorga al gobierno posibles 23 de los 33 apoyos necesarios la estrategia apunta a lograr acuerdos en las urgencias montos y mecanismos de financiamiento donde exista consenso aumentar las pensiones financiar un sistema nacional de cuidado financiar salud mental va a sostenerse solo con la eliminación de las normas antielusivas o más bien con la aprobación de las normas antielusivas y nosotros creemos que no un plan de rescate a la economía proyectos de inversión una invariabilidad tributaria además de una agenda de productividad son algunos de los puntos necesarios a incorporar para que Chile vamos se siente a conversar desde el gobierno y sus partidos admiten que se debe ceder para avanzar yo estaría dispuesto a renunciar al impuesto a los superricos y a otros aspectos de la reforma si es que se quedara el impuesto a los superricos yo no tengo objetos sagrados en una negociación que finalmente es una negociación práctica de cómo aumentamos la recaudación la mejor disposición para apoyar siempre que venga con algunos cambios que el ejecutivo ya conoce y que han sido las trabas para poder avanzar hasta ahora reforma tributaria que vive días claves y por la que ya se citó para este martes a la CPC al Ministerio de Hacienda desde Chile vamos hasta ahora aseguran que no han surgido acercamientos formales con el gobierno el accidente de un avión civil en Washington causó revuelo en Estados Unidos cuatro personas murieron luego de que jets de combate intentaran establecer contacto con la aeronave un fuerte estruendo se escuchó en Washington y sus alrededores un sonido que alertó a la población y encendió las alarmas en torno a su origen desconocido un fuerte sonido interrumpió nuestro domingo fue un sonido sónico de un avión militar aviones de combate causaron un estallido sónico que sacudió vecindarios enteros un pequeño avión voló en el espacio aéreo restringido en Washington DC efectivamente este domingo dos aviones de combate F-16 de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos interceptaron un avión civil Cessna Citation que violó el espacio aéreo de Washington DC existen dos tipos de espacios los espacios aéreos prohibidos y los espacios aéreos restringidos en este caso sobre Washington es un espacio aéreo prohibido y eso significa que una aeronave que si entra a ese tipo de espacio puede ser interceptada va a ser interceptada ¿no es cierto? y si no se aleja rápidamente de ese lugar esta aeronave puede ser derribada razón por la cual el Comando de Defensa Aeroespacial de Estados Unidos autorizó la persecución de esta misteriosa avioneta las aeronaves fueron autorizadas a viajar a velocidades supersónicas y es posible que los residentes de la región hayan escuchado un estallido sónico desde los aviones caza intentaron llamar la atención del piloto de la avioneta para que cambiara su rumbo aunque aseguran que en ningún momento se disparó en su contra durante este evento el avión utilizó bengalas que pueden haber sido visibles para el público en un intento de llamar la atención del piloto la avioneta con cuatro pasajeros despegó desde Tennessee y tenía como destino final Nueva York sin embargo fue detectada en Washington y cayó cerca del bosque nacional George Washington en Virginia donde nos encontraron sobrevivientes y aún se están reuniendo partes de la avioneta que se estrelló a unos 275 kilómetros de la capital norteamericana las fuerzas armadas y la junta nacional de seguridad en el transporte de Estados Unidos se están investigando para determinar las causas del accidente en el que el piloto se habría desmayado antes de estrellarse expertos insisten en que pudo ser causa de una despresurización en la cabina efectivamente por una falla de presurización puede ocurrir de que la aeronave pierde el oxígeno y los tripulantes y los pasajeros se desmayan lentamente y la pérdida de conciencia se terminan desmayando y el avión queda volando solo medios locales aseguran que la avioneta sufrió una caída en picada descendiendo a poco más de nueve metros por minuto luego de ser perseguida por estos seis aviones caza esas son aeronaves de guerra que pueden disparar misiles o bombas incluso y tienen velocidad supersónica porque tienen que tener un tiempo de respuesta muy rápido entonces tienen que viajar a una tremenda velocidad más allá de la velocidad del sonido el accidente hizo que se declarara alerta elevada en el Capitolio frente a lo que podría haber sido un ataque terrorista aunque los antecedentes recopilados indican que en el avión privado accidentado viajaban el piloto la hija y la nieta del dueño de la avioneta y su niñera por lo que se espera que en tres semanas más se publique un primer informe que dé mayores luces sobre el origen de este episodio que desató alerta en Washington y acá en nuestro país el hospital base de Valdivia instruyó un sumario a un grupo de oncólogos que realizó radioterapia en ese centro a una mascota con un tumor aunque se aclaró que realizaron el tratamiento en su tiempo libre se ha generado por supuesto una polémica mire estas imágenes del escáner del gringo son las que encendieron la polémica en el hospital base de Valdivia la mañana del pasado sábado 27 de mayo este perro que desarrolló un tumor en la mandíbula fue sometido a un tratamiento de radioterapia dentro del centro asistencial una acción que generó debate entre los usuarios no hay clínica para perros uno ama a los animales pero primero estamos nosotros hay muchas personas que esperan por mucho tiempo una hora para ser atendidos y cuando uno viene que no hay cupo no hay cupo que están ocupados y uno tiene que regresarse lo que sufren los perritos en la calle hay esto no sé lo encuentro lo hable el perro en cuestión es una mascota que fue adoptada por los pacientes y funcionarios de la fundación oncológica Valdivia los que conmovidos por el estado de salud del animal intentaron buscar una solución y vimos que le fue creciendo 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 hasta causar la insuficiencia respiratoria y por tanto la comunidad yo entiendo que la comunidad acá son los pacientes los residentes de la época y los funcionarios nuestros me pidieron dado que el perrito tenía esta condición si podíamos hacer una gestión para hacer este tipo de tratamiento aclara que antes de ser atendido en el hospital fue llevado a una clínica veterinaria donde le practicaron todos los exámenes finalmente se decidió que la terapia que le serviría para su futuro de la enfermedad y para la insuficiencia respiratoria era la radioterapia ante eso me dijeron ¿por qué no hacer la gestión ante el hospital? yo las hice y finalmente el hospital autorizó que se hiciera una dosis única de radiación nosotros hicimos las consultas y cuando se nos confirmó que se había sido atendido el perrito lo primero que nosotros hicimos fue solicitar que se investigue y se haga su sumario correspondiente para poder establecer quiénes fueron los responsables quién autorizó la atención de este perrito y que asuman las consecuencias el procedimiento fue autorizado por el jefe del servicio de radioterapia oncológica del hospital la dirección del establecimiento al enterarse abrió un sumario para establecer responsabilidades esta es una situación necesaria de esclarecer se adoptaron las medidas pertinentes con el fin de revisar los procesos internos y los protocolos del servicio de oncología aunque aclaran que el procedimiento no afectó la atención de los usuarios igualmente es necesario aclarar a nuestra comunidad que la situación en cuestión de ninguna manera ha afectado la oferta de tratamientos ni se desplazó la atención a ningún paciente principalmente nosotros nos dedicamos a cuidar perritos que son enfermos crónicos y viejitos Andrea y Néstor llevan 15 años rescatando mascotas ellos nos cuentan que en Chile los tratamientos para el cáncer de perros son de muy difícil acceso y con un elevado costo además nos aclaran que no hay muchas clínicas veterinarias que ofrezcan un tratamiento así cuando hablamos de tratamientos de quimioterapia hablamos de los mismos medicamentos que se ocupan en humanos son los mismos nosotros tenemos perritos con cáncer y primero se lleva al oncólogo solamente una consulta especialista estamos hablando de 50 mil 60 mil pesos y de ahí recién un tratamiento después una cirugía que estamos hablando 300 mil 400 mil pesos una cirugía por cáncer después una quimioterapia por varios meses entonces estamos hablando de millones de pesos queda esperar el resultado del sumario y si se determina que esta acción tenga consecuencias para quienes sometieron a radioterapia al gringo el que está mucho mejor de salud tras este tratamiento y esta historia es increíble alcanzó a pasar 20 años en la cárcel supuestamente por haber asesinado a sus cuatro hijos en un caso que conmocionó a Australia una mujer fue absuelta luego de que nuevas pruebas científicas dieran un sorpresivo giro en su caso existe una mujer más odiada en Australia que Kathleen Fulvick acusada de cometer una horrenda cadena de homicidios Kathleen Fulvick se hizo conocida en 2003 como la madre asesina de Australia durante 10 años mató uno por uno a sus cuatro hijos crímenes tan inconcebibles que todavía no se entiende cómo ni por qué lo hizo corría el año 1989 y con sólo 20 años tuvo a su primer hijo Caleb un momento de alegría en su vida de recién casada que duró sólo 19 días cuando su pequeño falleció de manera repentina un primer indicio en una investigación que terminó con esta mujer tras las rejas durante dos décadas pero el duro veredicto sufrió un vuelco este año y le devolvió su libertad estoy tan emocionada que no es gracioso siento nervios todo existe duda razonable sobre la culpabilidad de la señora Fulvick Kathleen siempre ha negado el crimen y nueva evidencia científica apoya su defensa pero la corte mantiene que es culpable por lo que escribió en sus diarios Kathleen Fulvick tuvo cuatro hijos tras la muerte del primero esperó un año para tener otro bebé junto a su esposo naciendo Patrick en 1990 pero la historia se repitió y su segundo hijo falleció a los ocho meses desgarrando a la pareja sin embargo en 1992 los Fulvick tuvieron a su hija Sarah quien al igual que sus hermanos murió poco antes de cumplir un año como última esperanza de tener una familia Kathleen volvió a quedar embarazada en 1999 naciendo Laura como una luz de esperanza la niña superó el año de vida pero cuando cumplió 18 meses falleció algunos pasajes de su diario decían se fue con un poco de ayuda eso fue utilizado por la policía y la corte como una posible confesión para los fiscales del caso sus escritos contenían los pensamientos más profundos de una madre torturada por la culpa ligada a la muerte de sus cuatro hijos por eso en 2003 Fulvick fue sentenciada a 40 años de cárcel por homicidio 20 años atrás Kathleen Fulvick fue condenada con evidencia tendenciosa nunca hubo ninguna muestra forense o patológica para decir que los niños fueron asfixiados o que ella cometió esos crímenes evidencia biológica que finalmente llegó un estudio genético realizado en 2018 en España descubrió que las dos hijas del matrimonio tenían una rara mutación genética que pudo haber ocasionado sus muertes mientras que los hijos habrían fallecido por epilepsia y muerte y muerte súbita del lactante aquí tenemos delante una mujer que ha perdido cuatro niños que lleva encarcelada injustamente durante 20 años y que la ciencia y los científicos y los médicos consideran que es inocente tras la presión de grupos científicos y la respectiva apelación del caso esta mujer de 55 años que alguna vez fue considerada como la peor asesinada de Australia y que pasó dos décadas en prisión fue indultada y puesta en libertad su caso pasará a la historia como el mayor error judicial de las últimas décadas en el país oceánico que caso impresionante impresionante 20 años y cuatro hijos fallecidos se la culpa de ella y termina siendo inocente vamos a ver estas imágenes que ocurren en nuestro país y que lamentablemente se han transformado en cotidianas a bordo del transporte público acá en la capital claro pese al aumento de las fiscalizaciones la cifra de evasión alcanzó un inédito 44% la más alta desde que comenzó el Transantiago en febrero del año 2007 pese a los torniquetes pese a las zonas pagas pese a las mayores fiscalizaciones y pese a los cambios de gobierno y la alternancia en el poder en este ítem todo ha sido estéril ya van 16 años desde que Santiago cambió el sistema de transportes y hoy la evasión está en un inédito 44% la peor cifra en toda la historia del transporte chileno yo creo que más 40% que paga y el resto no paga sin respeto no hay respeto con el conductor con nadie si uno le dice a algún pasajero lo agarran a combo o lo tiran saliva no sé entonces entonces mejor hacer la pega tranquilamente no más la gente llega a salta no hay un control ni en la zona paga de repente ¿qué te dice la gente o tú no hablas con ellos? no que prefiero no me hago más la sangre al final porque ¿para qué? si realmente uno no sabe con qué tipo de gente se puede encontrar también los choferes ven y conviven con la evasión todos los días pero ya no enfrentan a los evasores mire estas imágenes donde se ve a verdaderos gimnastas saltando los torniquetes sin ningún tipo de complejo y frente a las decenas de pasajeros que sí pagaron su pasaje también como están robando a mí así que eso no es no es correcto lo correcto es que tenemos que ser responsables no es justo no es justo que no se pague el pasaje es una desinforzura me da rabia me enoja ¿y tú crees que la gente no paga porque no tiene dinero? yo creo que es porque se ve que nadie hace nada entonces prefieren total no pasa nada mejor no pagar en el ministerio de transportes aseguran que las fiscalizaciones se triplicaron y que solo en lo que va del 2023 contabilizan más de 175 mil controles de los cuales más de 15 mil terminaron en multas que superan los 90 mil pesos esperamos que para el final de este año ya podamos tener una evasión bastante menor de la que hemos tenido o la que observamos en el segundo semestre del año pasado es un problema que es complejo es difícil es masivo y estamos buscando también otras medidas que podamos idear o gestionar para poder reducir la evasión el registro de evasores que mancha los papeles a quienes son multados estuvo lejos de ser una herramienta disuasiva ahora el ministro muñoz confía en que aumentando en un 53% las zonas pagas además de trabajar con los choferes e impulsar un proyecto de ley que aumente las sanciones a quienes agredan a conductores y fiscalizadores podrían ser de una gran ayuda yo creo que es un problema complejo la evasión sin duda alguna pero va a ser más difícil aún si es que no se incorpora a los operadores de buses como parte de la solución al problema hoy en día no existe ningún sentido económico en Santiago para que las mismas empresas fiscalicen la evasión a diferencia en regiones en que la evasión en el transporte público es prácticamente cero yo siempre he pensado que debieran haber paradas solo de bajada y paradas solo de subida esa es mi opinión con esta cifra sobre el 40% de evasión Chile pierde 140 millones de dólares cada año por eso urge torcer los números y ojalá llegar a los niveles del metro donde el porcentaje de no pagadores continúa en torno al 1% y atención a estas imágenes porque muestran lo devastadoras que han sido las inundaciones que han asolado gran parte de Haití fíjese que al menos 42 personas han perdido la vida y casi 20.000 han sido desplazadas de sus hogares producto de intensas lluvias que golpean al país más pobre de América Latina lluvias intensas inundaciones y deslizamientos de tierra hacen parte del panorama que por estos días aqueja al país más pobre de América Latina los registros son dramáticos casi 50 personas han perdido la vida y más de 19.000 han sido desplazadas de sus viviendas producto de precipitaciones torrenciales que se han registrado desde el fin de semana en gran parte del territorio pero con especial fuerza en el departamento oeste el más poblado del país que acoge la capital Puerto Príncipe un complejo escenario como lo cuenta 24 horas el vocero de la comunidad haitiana en Chile William Pierre no es primera vez que se está viendo ese fenómeno de ciclónica que ha estado azotando a Haití pero nunca ha habido una reparación nunca ha habido una campaña de orientación una reparación de las cuencas porque Haití es un país montañosa la construcción en Haití entero que las personas construyen donde se le ocurre y es la falencia de parte del Estado de hecho desde la oficina de la ONU para asuntos humanitarios han subrayado la gravedad de los hechos en un momento en que la temporada de huracanes ni siquiera ha empezado y es que este fenómeno meteorológico no asesinó agravar la crisis de un país sumido en la pobreza el conflicto armado la delincuencia y la fragilidad política acrecentados desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse hace casi dos años tanto es así que por estos días con áreas completas bajo el control de pandillas numerosas provincias ven muy difícil la llegada de ayuda humanitaria es un caos total porque la inseguridad conlleva todo Haití la población ha estado enfrentando en los últimos meses por cuenta propia haciendo justicia por cuenta propia un país que vive ha vivido más de 30 años en caos y nunca ha tenido una solución no hay una responsabilidad de parte de las autoridades de hecho ante la impotencia policial y estatal Abril vio surgir un movimiento ciudadano destinado a eliminar físicamente a miembros de las bandas criminales que aterrorizan a todo el país hoy no son los Estados Unidos Francia o Canadá los que vendrán a sacarnos de nuestra situación lo haremos nosotros mismos con un machete es la drástica decisión de muchos haitianos que no ven salida una ola de violencia que empeora según el último informe de Naciones Unidas sobre la situación en el país solo en los primeros tres meses del 2023 al menos 846 personas fueron asesinadas más de nueve cada día violencia extrema que sumada a los casi 800 heridos o secuestrados en ese periodo aumentó en un 28% con respecto al trimestre anterior al saber que la policía nacional haitiana a pesar de los esfuerzos que realiza a pesar de la cantidad de cooperación internacional que reciben equipamiento entrenamiento en distintos insumos en la práctica no está en la capacidad hoy de defender con casi el 90% de los haitianos viviendo por debajo del umbral de la pobreza y unas 5 millones de personas casi la mitad de la población padeciendo hambre aguda las lluvias torrenciales y sus fatales daños al sector agrícola centros de salud carreteras y pueblos completos solo agudizan una crisis de larga data que no da tregua en el país caribeño todo pasa en 24 horas el exalcalde de ñuñoa Pedro Zabat recibió la sentencia que deberá cumplir por los delitos de negociación incompatible que cometió en julio de 2014 y enero de 2015 por los cuales el tercer tribunal oral lo declaró culpable el pasado 25 de mayo se acreditó que el exalcalde suscribió contratos por más de 15 millones de pesos con una persona que es socio de uno de sus hijos primero que se condena a Pedro Antonio Zabat Pietracapina ya individualizado a la pena de 61 días de reclusión menor en su grado mínimo a la suspensión de cargos empleos u oficios públicos por dos años y un día en su grado máximo multa de 675 mil pesos y a la accesoria de suspensión de cargos u oficios públicos por el término de la condena de esta manera Pedro Zabat no irá a la cárcel por los delitos así terminó la huida de este vehículo robado aunque viajaban tres personas la policía lo seguía por las comunas de La Floride y La Granja Carabineros intentó fiscalizar el auto por no tener patentes lo que desató la frenética carrera que finalizó cuando el vehículo se estrelló contra un poste dos jóvenes huyeron tras el impacto mientras el conductor quedó atrapado en el auto y fue detenido al identificarlo se confirmó que tenía 58 años y 13 causas pendientes en el aeropuerto en el aeropuerto Arturo Merino Benítez se realizó un operativo de control en el marco del plan calles protegidas durante este año se han realizado alrededor de 5.400 fiscalizaciones cursado 1.600 multas y retirado más de 900 vehículos los conductores que trabajan en empresas de transportes por aplicaciones que no cuentan con permisos para operar arriesgan infracciones que van entre los 180 y 900 mil pesos y en el caso de los reincidentes la cifra se eleva desde los 300 mil a 1.200 mil pesos además de arriesgar el retiro del vehículo todo pasa en 24 horas informe 24 una familia denuncia discriminación contra su hijo con trastorno del espectro autista por parte de su colegio donde lo habrían mantenido aislado de sus compañeros e incluso habrían recomendado a los padres realizarle una liberación espiritual bueno cuáles son los desafíos que involucra implementar la ley TEA en el sistema educativo de nuestro país lo vemos en el informe 24 de Natalie Catalán y Diana Allendes un esfuerzo de más de 15 años por visibilizar la realidad de miles de personas que viven con trastorno del espectro autista en Chile un largo camino que llevó a la promulgación de la ley TEA en marzo de este año han sido ustedes niñas niños madres padres adultos con condición del espectro autista que han luchado durante tantos años una ley que entre otras cosas resguarda el acceso de niños niñas y adolescentes con TEA a la educación sin discriminación en establecimientos públicos o privados se avanzó con la ley pero yo creo que me quedo con esa sensación de que los colegios desconocen la ley desconocen incluso la forma de tratar a los niños con TEA entonces llega un momento donde ellos me dicen que hubiera la posibilidad de hacerle liberación a mi hijo o en pocas palabras exorcizarlo porque tiene demonios tiene siete años y hace poco fue diagnosticado con TEA con hiperactividad este año comenzó a asistir a clases de manera presencial sin embargo la esperanza de integrarse al mismo colegio donde asiste su hermano mayor se convirtió en una pesadilla comenzó un hostigamiento decían que nuestro hijo se paraba en clase que nuestro hijo quebró lápices nos citaban el apoderado una vez por semana entonces ya nos dimos cuenta que no lo querían tener más en clase pero no le vimos mayor gravedad hasta el día en que nos enteramos que llevaba cuatro días encerrado en la sala de profesores ahí ya desencadenó y explotó todo esto o sea nos dimos cuenta que lo que estaban haciendo era grave entonces yo le dije Máximo tú cuánto tiempo vas a estar en esa sala aparte y él me dijo mamá mi profesora me dijo que yo iba a estar en esa sala hasta que yo cambie y yo le digo hijo tú qué tienes que cambiar me dijo yo soy el niño que se porta mal y cuando yo le di cuando él me dice eso me dice mamá yo eso yo no lo puedo controlar yo siento yo yo no puedo controlar cuando yo tengo rabia cuando yo quiero llorar cuando yo quiero gritar fue fuerte para nosotros que nos enteramos de que a él le cambiaban los recreos todos los compañeritos a un recreo y a él le cambiaban los recreos para que él saliera solo lo mandaban a correr para que se calmara una de las cosas que Máximo manifestó es que no quería ir a la escuela porque no quería estar solo esas fueron sus palabras no quería estar solo y que él no podía cambiar aislamiento al que habría sido sometido el hijo de Pablo y Romina separado de sus compañeros y excluido de la sala de clases en el colegio Montagüe de Peñalolén amparado según su reglamento interno pero ¿puede un colegio tomar este tipo de medidas? que lamentablemente hoy día en el contexto escolar los niños dentro del espectro son niños cachos niños problemas de que efectivamente bueno si usted no está de acuerdo con lo que nosotros como establecimiento estamos haciendo él va a tener que irse y sencillamente y eso lo he escuchado de muchas madres lo he escuchado de muchas cuidadoras y lo hemos tenido que vivir también lamentablemente como parte del equipo la ley protege el derecho a la educación y los derechos son inherentes a todos los estudiantes y no son un premio al buen comportamiento no son un premio al que cumplió determinada tarea el reglamento interno no puede ser aplicado de igual forma para un estudiante que no tiene necesidad educativa especial versus un estudiante que si las tiene y eso no quiere decir que no se proteja a uno o al otro pero el colegio Montagüe un establecimiento privado de bases cristianas misma fe que profesa esta familia les habría realizado además una sugerencia bastante particular ante el supuesto mal comportamiento de su hijo se llega un momento donde ellos me dicen que hubiera la posibilidad de hacerle liberación a mi hijo o en pocas palabras exorcizarlo porque tiene demonio no son niños malcriados no son niños endemoniados no son niños con una condición que hay que aprender a tratarlo no son conductas agresivas son conductas frente a una respuesta de un estímulo que el ambiente ya causó y que en el fondo el profesional a cargo no fue capaz en el fondo de atenuar y sobrellevar para evitar que ese estímulo pudiera detonar en una conducta defensiva en una persona dentro del espectro autista todos los prejuicios estigmas creencias mitos etcétera son en base al desconocimiento Pablo y Romina relatan que solicitaron reiteradamente al colegio que su hijo volviera a clases normales incluso plantearon la posibilidad de que lo acompañara un terapeuta pagado por ellos a lo que el colegio se habría negado por este motivo pidieron la devolución de los dineros pagados por concepto de matrícula incorporación y mensualidad ante lo cual el establecimiento habría accedido siempre y cuando la familia firmara un acuerdo extrajudicial con una cláusula que los sorprendió si yo decido denunciarlos a ellos me multan con 20 millones de pesos lo cual de verdad para mi fue muy fuerte fue una bofetada en vez de recibir de ellos el papito intégrese a su hijo o ya conversamos traiga a los especialistas vamos a ver la posibilidad de ayudarlo y contenerlo una multa de 20 millones de pesos contactamos al colegio montagua de peñalolén quienes respondieron mediante un comunicado donde niegan y desmienten en términos categóricos la ocurrencia de los hechos denunciados pero la discriminación que habría vivido este niño en su colegio no es nueva para las familias donde hay una persona tea hola bienvenidos mi nombre es Sara Inostroza soy directora de la fundación diferentes manos inferiores por acá vamos a salir para llegar a la sala de terapia ocupacional donde trabajan los chiquillos el área sensorial habilidad de la vida diaria en esta oportunidad estamos siendo chilenitos y es uno de los talleres que más les gustan los chiquillos o tienen otras preferencias por ahí también o sea yo por lo menos a ver me encanta lo amo me encanta llegaron acá los chiquillos por bullying porque no fueron entendidos en escuela algunos incluso fueron echados de la escuela literalmente que se vayan del colegio y partieron cierto un proceso de sanación primero con todo lo que es la terapia un proceso de aceptación y de respeto y en base a eso empezamos a trabajar después ya la parte emocional la parte académica no ha habido mayor problema en notas en esas cosas porque cuando tú le quitas una carga de encima a los chiquillos realmente lo demás fluye solito la fundación diferentes más no inferiores es un espacio donde asisten más de 130 alumnos que preparan las materias para rendir exámenes libres todos alumnos que se vieron imposibilitados de continuar sus estudios en un establecimiento educacional de hecho mi hijo tuvo que ser operado porque le golpearon en las partes íntimas y le provocó un daño y de ahí yo decidí sacarlo del colegio tradicional y llegamos acá con Sara y Willy fue un cambio muy grande de hecho es nuestra segunda casa son nuestros familiares y también yo me sentía acogida porque como de repente yo me sentía que como que era yo nomás que o sea como que mi hijo nomás era TEA y no pues uno llega acá a conversar con las mamás no mi hijo también hace lo mismo también es así con las comidas y todo es como sí pues son todos iguales un lugar de encuentro y apoyo mutuo que nació de la misma experiencia que miles de padres de niñas niños y adolescentes TEA deben vivir bueno hace aproximadamente 10 años que nosotros decidimos fundar cierto este espacio por necesidad primero nuestra familiar ya que mi hijo en el colegio en la escuela que él estaba sufrió bullying por mucho tiempo me gusta matemáticos empezó a tener un montón de tics nerviosos yo le conté los tics con un reloj con un cronómetro durante un minuto él tenía 37 tics nerviosos yo me escondí en la escuela me escondí en el colegio en un recreo y ahí aproveché de ver lo que ocurría con mi hijo a él lo pateaban le empujaban le quitaban la colación eso fue lo que a mí más me conmovió el que le quitaban la colación que generalmente era un pancito la ensuciaban en el suelo y se la hacían comer y en el patio también habían profesores nadie hacía nada y yo estaba viendo todo lo que hacían con mi hijo a él le prometí que nunca más iba a tener que ir a un lugar donde no lo quisiera ni no fuera respetado y en base a eso partimos esto en la parte solamente académica y después con el tiempo nos dimos cuenta que era necesario también la parte terapéutica y también los talleres de habilidades sociales esta salita es la salita de talleres en esta salita ellos trabajan taller de cocina de ciencia de habilidades sociales y también de arte y este chiquito que está ahí es Dante mi hijo él es precursor cierto de bueno la fundación en realidad de por qué nosotros creamos la fundación que ya estamos 10 años trabajando pero antes de esos 10 años lo pasamos bastante mal sufrió mucho bullying él es mayor que Dante pero era un compañerito cuando a él le pegaban él decía oye péganme a mí se venía adelante y decía que oye no le peguen a mi amigo péganme a mí cuando ocurrió eso nosotros dijimos bueno hagamos algo y partamos solo con Nico y Dante sin embargo cuando hicimos el llamado llegaron más de 15 niños y después llegaron más de 30 niños y ahora tenemos un total de académicos de 137 niños y un total que se atiende acá en la fundación con terapias de 400 y algo más de niños según la Organización Mundial de la Salud una media de 1 de cada 100 niños nace con TEA alrededor del mundo es decir en Chile cerca de 190.000 personas vivirían dentro del espectro por eso luego de la promulgación de la ley que resguarda sus derechos viene un largo trayecto para que en la práctica esta simplemente adecuadamente pero nosotros como papá si nos duele que un hijo te diga que es un niño malo es muy fuerte para nosotros como familia y cuando nuestro hijo nos pregunta papi ¿puedo ir al colegio? no hijito ¿pero mañana puedo ir al colegio? no papito no puedo ir al colegio ante la supuesta negativa del colegio para reintegrar al niño a la sala de clases sus padres se encuentran buscando un nuevo establecimiento público o subvencionado para poder acceder a un cupo del programa de integración escolar o PIE diseñado para estudiantes que presenten necesidades educativas especiales y en todos recibimos la respuesta no hay cupo o hay cupo pero no para niños teas porque los cupos son dos tres por curso entonces llevamos dos meses sin que mi hijo estudie en primer lugar la disponibilidad concreta estamos hablando de cinco cupos para cursos de 40 45 niños en donde muchas veces entre esos 45 hay mucho más que cinco niños con necesidades educativas especiales pero la disponibilidad es solo cinco los que estén por sobre los cinco quedan fuera de la posibilidad de tener acceso a este programa los equipos PIE son escasos tienen hora escasa tienen que ver una alta cantidad de estudiantes con necesidad educativa por lo menos acá en un colegio en Puente Alta hay 96 estudiantes dentro del espectro autista y es un equipo PIE pequeño para la cantidad de niños de estudiantes que demandan la atención y las necesidades que puedan entregar ellos como equipo complejidad en la implementación de una nueva ley y de iniciativas previas como el programa de integración mientras tanto niños deben salir del sistema escolar algunos acceden a iniciativas individuales como la fundación de Sara que de a poco ha ido creciendo otros siguen esperando un cupo para volver a estudiar él necesita volver al colegio necesita estar en el colegio él echa de menos sus compañeros está con serios problemas de autoestima porque tenemos que estar viviendo todo esto por culpa del colegio no es justo bueno hay un desafío enorme por supuesto por implementar los derechos que tienen todas las familias y todos los niños con espectro autista para que se implemente y se respete la ley exactamente vamos a cambiar de tema y vamos a contarle que hoy día hay más de dos millones de toneladas de plástico flotando en nuestros océanos y si no se toman medidas en 2040 podría ser más del doble con consecuencias nefastas para el ecosistema son preocupantes cifras que vuelven a encender la alerta en el día mundial del medio ambiente María del Carmen es originaria del Perú y siempre ha leído a Mario Vargas Llosa la primera vez que oí sobre el fenómeno plástico fue Vargas Llosa cuando dijo que vio un plástico en un árbol y después volvió en 30 años y el plástico estaba ahí en el árbol se lo leyó en una entrevista hace unos 45 años no sé si será verdad porque como es novelista y ahora ella sabe mucho de la verdad de aquel plástico por eso intenta ayudar ya me hice un sistema ¿no? de ahí saco y voy al contenedor que es el reciclaje puerta a puerta entonces yo tiro acá y el día miércoles ellos recogen en la mañana en la mañana todo y se valora el gesto cuando el plástico es un verdadero enemigo íntimo con el que compartimos a diario la cantidad de plástico que se produce anualmente no tiene comparación con la cantidad de plástico que se recicla anualmente se producen algo así como 400 millones de toneladas de plástico del cual solamente el 10% se recicla este día mundial del medio ambiente el quincuagésimo nada menos nos dice por un mundo libre de plásticos frase potente aunque lo que busca es ciertamente difícil pues el plástico deja permanentemente postales estremecedoras en el mundo entero imágenes como estas en las costas de Omoa en Honduras hace solo 3 años el gran daño que le hace a la ecología a todo esto ¿cómo andamos por casa? es la pregunta de rigor Chile ha sido uno de los pocos países que ha tomado varias medidas importantes las bolsas fue la primera ¿cierto? en efecto para la navidad de 2018 la primera en Chile sin bolsas plásticas había entusiasmo ¿siempre tengo la bolsa? siempre no, no la encuentro pero ella aseguraba tener su bolsita de tela para las compras ah la copé ayer la dejé en la casa y no solo ella sí esta es sí ¿la traes? aquí tengo una ah mira para ayudar al planeta de alguna manera iniciábamos en Chile uno de esos caminos que enorgullecen pero la bofetada de realidad es siempre severa el nivel de plástico que estamos utilizando es casi inimaginable para cada uno se estima que hay 400 millones de toneladas que se producen anualmente de eso la mitad es un plástico de un solo uso y de eso se estima que 14 millones de toneladas termina desde el océano entre el año 2003 y 2016 se produjo en el mundo más plástico que en todo el siglo XX y su presencia es evidente pues el océano ya alberga más de 2,3 millones de toneladas de plástico o si pensamos que un elefante pesa un promedio de 5 toneladas podríamos decir que flotan en nuestros mares 460 mil elefantes de plástico si le consume un millón de toneladas de plástico de las cuales se recicla únicamente el 10% si bien existen tecnologías emergentes que nos permiten reciclar mejor el plástico la cantidad que se consume siempre es superior a la cantidad que se recicla y si no se toman medidas el plástico de un solo uso ese que solo se convierte en contaminante podría aumentar más del doble de aquí al año 2040 ¿cómo vamos a seguir avanzando? eso es responsabilidad de todos nosotros los consumidores cuando tú te tomas una botella de agua que te va a durar un segundo andar con nuestras botellas hay un montón de cosas que podemos hacer por ahora la apuesta es que los gobiernos las ciudades las empresas continúen invirtiendo y desarrollando planes y nosotros cada vecino haga lo propio soy una hormiga y yo creo que si varias hormigas hacen lo mismo algo un poquitín un poquitín un poquitín ayudamos yo creo que de poquitín un poquitín ayudamos María del Carmen intenta aportar con algo ínfimo lo sabe pero algo es y todo todo es bienvenido ya volvemos con 24 horas central cuidado con los cables atención con esto porque 6 días después y en el mismo lugar eso es lo más agradable la matriz del alcantarillado que destruyó una vivienda en Iquique y dejó con daños a otras dos pasó esto volvió a romperse impresionante el agua volvió a salir proyectada a alta velocidad impactando viviendas inundando las calles y con maquinaria pesada enterrada en el barro claro este incidente se reportó donde se realizaban reparaciones por la rotura de la misma matriz pero que había ocurrido el día 30 de mayo la sanitaria aguas del altiplano lamentó la situación pidiendo disculpas a los afectados habría que saber qué pasó más que solo las disculpas ¿no? habría que averiguar la investigación al respecto bueno terminamos aquí las noticias antes de despedirnos los invitamos a ver un adelante del segundo capítulo de Enigma claro este jueves es el caso de la abogada que murió en el jacuzzi en un motel se recuerda usted la información luego de una noche de fiesta acompañada por dos mujeres y un hombre fue un fallecimiento accidental producto del exceso o Valentina González fue víctima de homicidio bueno esto es lo que vamos a ver este jueves después de 24 horas central en Enigma buenas noches este jueves una joven abogada fallece al interior de un motel acá hay personas muy importantes involucradas nuevos antecedentes de una noche que se escapó de control una muerte accidental o un homicidio la engañaron mediante consumo de alta cantidad de droga caso Valentina González no voy a llegar hasta el final Enigma nueva temporada jueves 22.35 horas en TVN